El gasto que supone el equipamiento eléctrico, ese tipo de cosas, ¿no? Gasto ordinario y también, creo que lo he dicho con estas palabras, gasto ordinario y limpieza. Pero eso se sumaría en el tratado al CIDE a los 700.000 euros. No, no, no. Justamente el CIDE, esos 700.000 euros cuentan con esos gastos. Es decir, los gastos ordinarios de consumo de energía eléctrica, de calefacción, de limpieza, están consignados a esos 700.000 euros. A pleno uso. A pleno uso del edificio del CIDE. A mí me la pregunta del compañero, otro de los conceptos a los que ha hecho alusión es al gasto de personal. ¿Implicaría algún despido? No, no, ni mucho menos. Lo que pasa es que tenemos muchas veces servicios infradotados de personal por esta dispersión. Es decir, voy a referir un ejemplo. Ordenanzas. Hay ordenanzas que tienen una situación bastante complicada en cuanto a su horario laboral porque solamente puede haber uno, uno, por ejemplo, en servicios sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estuviera todo concentrado, pues el ordenanza que hay en servicios sociales, los ordenanzas que hay en el edificio de obras y urbanismo, todos esos podrían estar juntos y, evidentemente, hacer un reparto de las tareas mucho más fácil y con una mejor calidad en el servicio para los ciudadanos. ¿Las actuales seres son todas propias del Ayuntamiento? Sí, sí. Las sedes que les he dicho son seres propias que, por otro lado, como saben, hay intenciones también, con respecto a las leyes, a ver, ideas todavía sin avanzar, ¿no? Pero de la totalidad de otros contenidos o incluso, en algún caso, hay locales que se podrían pensar incluso en imaginar. Sí, con relación al traslado, ha hablado de Segovia Activa, pero no habla del traslado que sí hizo referencia en su momento, la anterior alcaldesa, de las instalaciones ahora en la cárcel de Telefónica Open Future, que, como bien sabe, tiene allí la sede de distintas empresas que en distintas convocatorias se han asentado. Quería saber si eso estaba previsto, también trasladarlo allí y si está en ese ahorro, y con relación a otras empresas que tenían interés en llegar al CIDE, si hay, por parte de la gerencia un poco del CIDE, ya esos trámites finales para saber si al final viene alguna o ninguna. Bueno, estamos dando pasos, pero sí, el programa de Segovia Activa Telefónica está también pensado, seguimos con la misma idea y, evidentemente, pues estamos dando pasos tranquilamente, pero haciendo las mediciones y las consideraciones que yo creo que hay allí. Yo creo que estamos midiendo todo lo que se puede suponer el traslado y, desde luego, nos están aportando cifras que nos vienen a dar la razón con respecto al ahorro que va a suponer para la ciudad ese traslado y ese tener todos los servicios de manera conjunta en edificios. Es decir, mire, esta mañana mismo me decían que había funcionarios que se quejaban de que no conocen, hay funcionarios a los que no se conocen, por el mero hecho de estar en edificios distintos. ¿Sí? Sí, le quería preguntar cómo desbaratan los planes de traslado del Ayuntamiento la nueva distribución, bueno, la distribución que mantiene el Ministerio de Educación. ¿Alterra mucho lo que ustedes han pensado hacer? Miren, es que hay cosas que no entendemos, hay cosas que no entendemos de cómo requieren espacios, espacios que están en tres plantas distintas, hablamos de un buen número de despachos, de un buen número de aulas, de un buen número... Pero en total me parece que eran cerca de 15 espacios distintos cuando solamente va a haber seis trabajadores. No lo entendemos. Entonces, por eso, si a lo mejor estamos equivocados, pero como no conocemos el proyecto, como no conocemos cuál va a ser la fórmula de implantación del CITAR aquí en nuestra ciudad, por eso hemos pedido esta línea que nos permita la posibilidad de conocer, primero, qué es lo que quieren hacer, y segundo, la posibilidad de compatibilizar su proyecto con nuestra intención. A lo mejor es fantástico. ¿Cuánto dinero ofrece el Ministerio de Educación al Ayuntamiento por año? No, el Ministerio no ofrece nada. ¿No les va a pagar por alquilar esa estatura? Según lo que dicen ellos, no. Ellos solamente se hacen cargo de la parte proporcional, que es que estas son las cosas que evidentemente queremos discutir con ellos. Dese cuenta que si hemos hablado siempre de 30 millones de euros como costo de este edificio, si lo dejamos prácticamente bloqueado para meter seis trabajadores, ellos solamente se hacen cargo, y así lo han dicho, de la parte proporcional que suponga, según los metros que consuman, en cuanto al mantenimiento y en cuanto a la seguridad. es lo que están dispuestos a pagar. Pero ese coste de alquiler... No, no. Aquí la Ministra, en la presentación y luego allí en la visita, sí habló de que no iban a ser muchos los trabajadores fijos, pero sí muchas de las personas que de forma circunstancial pasasen por el centro. Porque hay un poco, a lo mejor, esos espacios, ¿no? ¿Se acuerda cuántas personas dijo la Ministra que iban a pasar por aquí? Pues no, no me di cuenta de que se estaría grabando. Mil personas. Dijo que mil personas. Si dividimos mil personas entre las semanas, que tiene un curso escolar, nos habla aproximadamente como para veinte personas en una semana. Utilizar un espacio, utilizar esos mil novecientos veintiocho metros, para seis trabajadores y veinte trabajadores y veinte personas a la semana, o es... Que yo lo diga, se me hace un poco... Se me hace un poco escaso, ¿no? Pero, insisto, si yo estoy encantado, le he dicho cuantas veces me pregunten y cuantas veces me digan, estaré encantado de facilitar la llegada de la segunda. Pero, evidentemente, eso no nos puede hipotecar el uso de un espacio que ha costado treinta millones de euros a los segovianos. Y, sobre todo, porque a mí me gustaría saber qué implantación o qué retorno va a tener eso en cuanto a personas que van a vivir a Segovia, personas que se van a quedar... Pues, mire, con seis ya se me antoja que es escaso. Y, seguramente, esos seis van a ir y van a venir. Porque uno de los grandes valores que dice la carta que tiene ese edificio es la cercanía a la estación de la vida. El edificio, con la grabación de la serie de santuario, ha sufrido, al final, una ocupación de un mes, pero, al final, ha servido también para saber si funcionan los servicios generales del edificio, lo que podemos llamar un poco un text de esfuerzo. Quería saber si, al final, se han detectado algunos problemas, estilo calefacción, aerotermia, etcétera. No, porque la calefacción era un gasto que estábamos dispuestos a utilizar. Si así lo demandaba la productora, pero como las cifras eran las que eran, es que es un edificio muy grande. Y utilizaban, saben ustedes, prácticamente todo el edificio. No estaban dispuestos y, por tanto, el sistema de calefacción no se puso en marcha. Pero, vamos, no ha habido ningún problema en cuanto al uso del resto de las instalaciones. Ningún problema. Ni por parte de la productora, que lo ha dejado perfectamente, ni por parte de los servicios que han funcionado a pleno rendimiento y a plena satisfacción de la productora. Sobre esta cuestión, ¿cuándo está previsto que entienden en vigor las nuevas tarifas ya probadas de...